Proceso de compras y pagos El creativo realizará un storyboard. Una vez que el mismo esté aprobado por marca, creativo, legal y cofepris, en los casos que se aplique este proceso, él o los creativos presentarán el brief publicitario al departamento de producción. Posteriormente, el productor junto con el director del proyecto realizarán una visualización para poder generar una cotización interna, que se revisará y ajustará con el director del área de producción. Esta cotización se enviará a aprobación vía e-mail al director de marca, CMO, CFO y Brand Manager. Una vez aprobada la cotización, el departamento de administración de producción se dará a la tarea de realizar las órdenes de compra para locación, gastos de producción, vestuario y nómina. Ya efectuadas las órdenes de compra, serán enviadas al proveedor para que el mismo genere su factura y vuelva a hacer el envío de la misma. De esta manera, realizaremos la entrada de material y así el proveedor podrá vincular su factura al portal. Con las órdenes de compra de nómina y gastos de producción, se procede a hacer el llamado o grabación. Cualquier tipo de ajuste se realizará un día después del llamado, ya que el presupuesto puede variar. Inmediatamente, se realizarán las órdenes de compra complementarias o de ajuste. Se pide facturar al proveedor y nuevamente se realiza la entrada de material. Así, el proveedor podrá vincular su factura al portal de proveedores. Una vez arriba su factura, pasará a aprobación por el productor del proyecto, director del área, finanzas y CFO. Una vez que esté aprobado por los responsables, se pasará la factura, junto con la orden de compra, al departamento de cuentas por pagar o tesorería. 90 días después, el proveedor recogerá su cheque en las instalaciones de Genoma. Al cobrar su pago, el mismo está obligado a realizar y vincular su complemento de pago al portal de proveedores. Y de esta manera, concluir con el proceso.